Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Javi y bueno, en este vídeo vamos a jugar en la Dinastía King, ¿vale? Y bueno, como veis me lo he vuelto a poner con dinero infinito, ¿vale? Pero en este momento, en vez de jugar en difícil, lo haremos en extremo, ¿vale? Y así cada vez más difícil, más difícil y más difícil, ¿vale? Como la Dinastía King es la tercera potencia mundial, lo tenemos en bastante más fácil, ¿vale? Porque los países que tenemos rodeados son, bueno, sin contar Reino Unido, son un poquito malos, ¿vale? Ejemplo, este mismo, o este, el Nepal, mira Nepal, es uno de los peores Aquí tenemos al Imperio Ruso, esto no está colonizado, este es un poquito fuerte, este no tanto Pero bueno, en este vídeo jugaremos con la Dinastía King, ¿vale? Y jugaremos bastante bien, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser en aumentar el crecimiento de población y la economía Importante también, ingresos de producción y la investigación Y así vamos a estar un buen tiempo de turnos Ok, como veis, si se nota bastante, hemos mejorado bastante nuestra tecnología Tenemos 0,64 puntos, que está bastante bien ya, turno 50 Vale, y bueno, ahora me he estado pensando poder atacar en Bhutan O en Nepal Pero creo que voy a atacar primero Bhutan, ¿vale? Porque es, por así decirlo, el más fácil Así que vamos a poner aquí tropas Ok, aquí ya hay bastantes tropas Vamos a poner un poquito más Por aquí vamos a poner un pelín más Y por si acaso falla esto, vamos a poner torres miraduras y castillos ¿Vale? Ok, ya están construidos los castillos y eso Vamos a mejorar por aquí un poquito Y ahora sí estamos preparados Como veis, no es en Barzallo ni nada, ¿vale? Porque si no lo pondría Y toca declararle la guerra ¿Por qué puse tantas tropas? Pues bueno, porque estamos en dificultad experta Y en cualquier momento puede causar cualquier cosa Bueno, en realidad creo que me he pasado un poco de tropas Pero bueno, por si acaso Bueno, aquí ya se rinde Paz, le pedimos las dos provincias que conquistamos Y ya está Ahora, importantísimo Hay que asimilar las dos provincias ¿Vale? Ya está Creo que asimilamos las dos provincias A ver, me voy a poner En otra vez lo de asimilar aquí Aquí está asimilado A ver, un momento que lo mire No sé dónde está Aquí Asimilar Vale, ya están Las dos Estas asimiladas Así que ahora vamos a atacar A Nepal Ok, ya tenemos aquí bastantes tropas ¿Vale? Así que ahora Como hemos hecho en el otro Vamos a A poner castillos Etcétera, etcétera Ok, como veis Ya tenemos en todos Y ahora sí Podemos declararle la guerra A Nepal Como veis Tiene muy pocas tropas Y las podemos ver Gracias a las torres miraduras ¿Vale? Vale, por ahí nos ataca un poquito Pero nada Y seguimos Y listo Ok, ya con Nepal conquistado Ya ahí nos pide paz Conquistamos enterito Y listo Y ahora adivinar qué toca Correcto Asimilar Que sepas que yo estoy loco Por asimilar provincias Vale, listo Ya está Ya tenemos estas Asimiladas Que acepta el paz Y aquí tenemos para conseguir más Así que vamos a poner más investigación Ya estamos en Era dorada de la ciencia Bueno Estábamos desde el principio del juego Bueno, ahora Bueno, ahora Me gustaría Mira, este Que me cae fatal Como veis Bueno, no muy mal ¿Vale? Vamos a hacer una cosita ¿Qué tal? A ver No, aquí no Te gusta Un ultimátum No, ultimátum ¿Vale? Y No, todo Todas las provincias El pincel mejor Me la ves mucho mejor el pincel ¿Vale? Guardar A ver si nos acepta No nos acepto Qué penita Qué penita Así que vamos a utilizar Vamos a intentar probar el bug Que creo que Si Si os acordáis Si estáis bastante tiempo Viendo algún vídeo mío De Age of History Me imagino que ya sabéis Cuál es el bug Pero y mientras lo hago Los voy a explicar Hay un bug en Age of History Que si tú pones un montón De tropas en la capital Y luego le mandas Un ultimátum A algún país Tiene más probabilidades De De aceptar el ultimátum Así que Vamos a hacerlo Lo mismo Pincel Papapapapapam Todas aquí Ahí Listo Y ahora vamos a volver a probar Y si no Como ha pasado Ahora mismo Vamos a hacer Enviar ultimátum Y Demandar Vasalización Y A ver ¿No nos acepta? ¿O qué? A ver Otra vez Vamos a probar Sigue sin aceptarnos Esto cuesta ¿Eh? A ver ¿Con quién lo probamos? ¿Con Afganistán? Va Pam No Vamos a probar Primero esto Y si no acepta Probamos lo otro ¿No? Pues ahora Pues ahora Vas a ser mi Y voy a seguir Y voy a seguir Mandándole Esto malo ¿Vale? Y mientras tanto A este Lo vamos a pedir Si quiere ser Nuestro aliado Porque claramente Va a ser Mira ¿Veis? Ya tenemos un aliado Por si acaso Tenemos alguna guerra Complicada Ya sabemos Que nos puede ayudar Aunque no sea muy fuerte Nos puede ayudar Bastante Y ahora Vamos Vamos a ir a colonizar Un poquito de cosas ¿Vale? Vamos a colonizar Estas islas Ok Ya la tenemos Y ahora ¿Qué tal más islas? Ok Perfecto Ahora Japón Ni de broma Es bastante fuerte En A ver En la dinastía Joseon Joseon O como queréis decirlo ¿Vale? No es muy fuerte Pero a ver Un momento 16 14 Puede estar Un pelín complicado El problema Es que tiene Muy poca población ¿Vale? Tiene bastante Poca población Vamos a mirar esto Vale Si tiene muy poca población Así que Quizás Si le mando Bastantes insultos Uy No sé ¿Qué iba a hacer ahí? Le sigo Mandando insultos ¿Vale? Ok Ya nos toca Quizás Como son también Pocas provincias Bueno pocas No son muy O sea son bastantes Pero no tanto Quizás nos puede aceptar En Ser nuestro Pero al final No aceptó El ultimátum Si que vamos a hacer El plan B Ya sabéis cuál es Tampoco aceptó Ah no Es que directamente Hay un bug También Que es eso Que a veces nos envían Los ultimátums Y esas cosas No me ha aceptado Vale Pues esto va a estar complicado Quizás hagamos Una gran guerra Vale Aquí Si que vamos a prepararnos Para la guerra Ok Como veis Ya tenemos bastantes tropas Vamos a ponernos Más Todavía más Si lo sé Por si acaso Nunca se sabe Encima Sabéis que estamos En experto Así que Nunca jugo en experto Así que Creo que se va a complicar Mucho la cosa Se aumenta Ay bueno Iba a poner Iba a aumentar Lo de El Como se llamaba Un momento A ver Se llamaba Lo de Lo del costo Del ejército Vale Pero bueno Da igual Hora de la guerra Vale Tenemos dos aliados Pero nada Vamos a ir nosotros solos Por aquí Por aquí Y estos dos aquí ¿Veis? Tenéis bastantes tropas Así que menos mal Vamos a seguir avanzando Uff Cuidado Cuidado Ah bueno No 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 Pensé que eran trece mil Pero nada Nada Entonces bien Seguimos Aquí unas cuantas Vale Seguimos aquí Avanzando Vale Por ahí va a preparar Algún ataque raro Así que Sigamos avanzando Por aquí Y que Y que se queden Estas tropas ¿Vale? A ver Voy a dejar aquí Algunas cuantas A ver ¿A quién va a atacar Esto? Pff Tenía que atacar Justamente ahí Bueno No pasa nada Que hayan yendo Por ahí Tropas ¿Vale? Y estas tropas De aquí Estas quinientas y pico Vendrían bien Que vengan por aquí ¿Para qué? Porque sí No sé Porque he dicho ¿Para qué? A ver Eso está bien Así que esto Va a venir por aquí Esto se va a repartir En dos aquí Aquí Y esto va a seguir Avanzando por aquí Vale Por ahora vamos Bastante bien Y me sorprende Me gusta Vale Ahí están yendo Las tropas Están rodeados No pueden hacer nada Así que tú Avanza aquí Tú avanza aquí Aquí Y tú avanza aquí Vale Y tú te quedas Por aquí Ves bajando Veo que no tienen nada Vale Así que vamos A seguir avanzando Vale ¿Cómo? Ahí se me olvidó Eso Vale La capital conquistada Bastante bien Me sorprende Que vamos Bastante bien Hay que tener cuidado Porque quizás Se puede expandir Así que Hay que tener Mucho cuidado De eso Y aquí La Sí Mil tropas Y van a seguir Bajando estas Cuatrocientos Digo cuatro mil Y a ver Lo que había dicho Se va a ir expandiendo Vale Bien Estas Van a ir bajando Estas Las voy a mover Aquí Que siga la partida Aquí Cortaríamos El país En dos Vale Y con esto Yo creo que Lo tendríamos Ya conquistado Ole Oye Pues No está tan mal No está tan mal Vale Ay no El Japón Maldito Japón Oye Japón Yo no quiero nada Contra ti Vale Ya paz Y ya está Japón es mucho más complicado Porque guerras de mar Etcétera Etcétera Eso va a estar súper complicado Así que no Vale Aceptado nuestra paz Solo falta esa provincia Ay Que bobo Soy Bueno menos mal Tengo esto aquí Esto lo va No Esto se va a mover Mover hacia aquí Ok Y ahora conquista Esto Listo Ya está Ya está Aquí vamos a poner Ah ya hay un puerto Bien 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 Oye Pues bastante bien Eh Oye Parece una gran potencia Bueno Gran potencia Era potencia 13 Creo O algo así Para ser una buena potencia Está bastante bien Vale Estáo Vale ahí Pam Y ahora ya sabéis lo que toca Asimilar Vamos a mirar A ver Puff Pues ya sabéis que toca Asimilar Así que vamos aquí Vamos a asimilar Ok Ya está todo asimilado Vale Así que Así que Llevamos ya 14 minutos De vídeo No sé Qué más Podríamos hacer Ah sí Se me olvida Una cosa Tú cuánto Cuánto turno Te quedan Dos turnos Uno Y dos Ale Le mandan Anexión Y nos lo bien Conquistamos Y ahora otra vez A asimilar Ok Como veis Como veis Ya Bueno no lo veis Pero bueno Ya os lo digo yo Que bueno Ya está asimilado Eso vale Y bueno Ahora toca A ver si Vamos a volverla a preguntar Si Quiere volver a ser Nuestro Si quiere formar Parte del Del imperio Bueno De la dinastía A ver si acepta No acepta Mmm No sé Mmm No sé No sé Qué le va a pasar Uff No sé Tropas en las fronteras No sé No sé Qué puede pasar No sé Pero Uy Le declara la guerra Uff No sé Qué raro Todo esto ¿No? Bueno Pues vamos a empezar La guerra Aquí Aquí Tú aquí Tú aquí Está bastante fácil Porque mirad Las pocas tropas Que tiene Me ha gastado Todas ahí Vale Por ahora Todo fácil Uy Y ahora Tenemos casi Rodeado No Directamente Le tenemos Rodeado Estamos avanzando Por aquí Y no tiene Nada que hacer Uy Uff Uff Uy 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 Siete mil Tropas ¿Eh? Ostras Ostras Vale Eso es un pelín Complicado Vale Ojalá Ojalá Pudiera Conseguir El mod El mod Este De las bombas Nucleares Me vendría Ahora Fantástico Fantástico No Lo siguiente Me vendría Bien Es que Siete mil Tropas Complicado ¿Eh? No 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 Venga Va Venga Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? Venga Aquí podemos Venga Se puede Se puede Esto se puede Uy 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 Neos Mal Que ha dispersado Las tropas Esta Ya nos Cargamos Ese Taco De De Bueno Taco Digo No Se Ese Trozo De De Tropas Ya nos Las Quitamos Y sigue Dispersando Oye Pues mejor ¿Eh? A ver Por ahí Tiene mil No pasa nada Hacemos así Así Vale Bien Bien Ya le hemos quitado Todo ese trozo De De Tropas ¿Vale? Así que Todo bien Ay Esto se está liando Un poco Creo que me estoy Arrepintiendo Un poco De haber dicho Eso de A ver ¿Qué quiere? Firmar un pacto De no agresión Con Duck Bien Vale Me da un poco Igual Pero bueno Venga va Echemos avanzando Por aquí Creo que vamos a hacer Nosotros lo mismo De dispersar Tropas No me gusta Mucho Pero bueno Es lo que toca Ahora mismo Y como odio Eso Chaval No para De dispersarlas Chaval Mira 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 Como Que mira Tropocientas Sí Ya verás Si eso es Lo que quieren Dispersar Pues ya verás ¿Pom? Bueno Aquí solo puede Un sitio Esto no me está Gustando Nada Le quitamos Un poco De tropas Por si acaso Por si acaso Que seguimos Quitando Aquí más Y por ahí Ataco Me ha cagado Un poquito En él ¿Vale? Solo un poquito Aquí ya podemos Atacarle Tenemos que Rodear Bien Ok Ya está Casi rodeado Vale Por aquí Atacamos Por ahí Y por ahí Aquí lo mismo Aquí Aquí Esta provincia No habrá nada Así que Estas Seguirá Avanzando Hacia arriba Esto Dispersa Dispersa Por aquí Más tropas ¡No! Ay Bueno Sí Seguirá Avanzando Sí Sí Tiene 700 Tropas Aquí Bueno Está ya Rodeado Rodeado No lo Siguiente Ya está Acabao Vamos Vamos Ostras ¿Cómo? ¿Qué falta más? ¿Qué le falta más de...? ¿Qué falta? Ah vale Que me está pidiendo Y a paz Ni siquiera me acordaba Allí De su bandera Vale Pues le quitamos Todo el territorio Y así sería Como se quedaría La dinastía Aquí El imperio King Oye Pues quedaría bien A ver No ha sido Mucho tamaño De territorio Más Pero oye Está bastante bien Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima